No hay duda de que las series biográficas de famosos siempre nos ponen a analizar si los actores se parecen o no a quienes interpretan por lo que hicimos un análisis profundo en imágenes de los personajes de luis miguel la serie de netflix para que comparen a los reales con los actores todo esto y más aquí en tu canal favorito 007 eternivideos cada día somos más y tú eres nuestra estrella mis estrellas esas que tanto quiero y sueño y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!